Cama, fíjese que aunque usted lo diga así, yo no soy simple, yo soy bien sentimental, bien... Con tu mamá en ayer sos simple, porque yo me refiero cariñoso cuando uno llega y de repente le das un abrazo, te quiere mucho mamá, eso no... Oye, sí que te amo, yo mamá me he dicho eso, no sé... Ni para el cumpleaños de la vieja se vio eso. Ajá, entonces eso es ser simple, ser como vos es ser simple con tu mamá. Sí, yo no estoy diciendo que tienes a tu pavor ni nada, porque ella también es simple, es raro en ocasiones que ella publica, digo, que ella te dice hija te quiero mucho, al menos que sea un evento y empieza a chillar, de lo contrario lo dice, o lo que hace ella es empezar a publicar estados, mi princesa, mi niña, y así, pero no se lo demostras así, que por ejemplo ahorita llegué y la abrace, hija te quiero mucho, te amo, es raro que veas un símbolo así de... Sí, pero yo le digo, yo hubiera querido ser simple para todo, pues así como usted, digamos, porque usted con todo, digamos, es así, solo si hay algo que de verdad a usted le importa o le conmueve, ahí es como que ajá, lo demuestra. Ajá, pero mientras así no es como que sea de demostrar, en cambio yo tal vez con mi mami soy así que guau, no, le digo voy de la nada y le digo mami te quiero o lo que sea, ¿verdad? Pero sí también, tampoco soy tan así como que, o está ahí y me vale, ¿verdad? ¿por qué no? Pero por ejemplo ahora sí yo le dije, no le voy a dar nada porque ya le di algo, entonces para que no se vaya a sentir mal, ya le dice yo. Vengo siendo como su historia, porque igual mi papá y mi mamá fueron bien estrictos, bien así, y entonces hoy fueron así como mi mamá y mi papá no era de que iba a llegar hijo, te amo, y ni un abrazo. Ajá, entonces hoy como que es que yo eso, yo mi mamá sí la saludé y todo, y todo así va, pero hasta ahí, pero en fechas que son así me pone como algo sentimental que yo digo, oye, el día quiero tener mi familia, pero yo quiero darle el amor que yo quise recibir de mi papá o mi mamá, yo hoy sí pienso en eso. Entonces digo yo, ay, y por eso que estoy nacida, pero yo veo a mi mamá y todo, nunca fue un regado. Yo soy simple va, porque soy simple, como digo mamá, con Yance también soy simple, pero con los niños de repente la... Ajá, yo eso he visto, es que tampoco es como que sea así, por eso le digo, usted no es tan así tampoco, porque yo he visto casi de la nada cuando vienen los niños, lo que sea, o viene usted y va donde ellos, o donde ellos, o donde ellos, sí, les da un beso y un abrazo y eso. Cama está llorando, es que por qué tiene los ojos así. No, 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 no. No, mire aquí. No, es que yo sé que algo se le vino a la mente. No. Bien, se le miran los ojos llorosos, de verdad. El humo que viene. No, como en serio. Yo no acepto a veces que... Pero quiere llorar, pues. Es que está normal, pero no sé. No, pero sí, eso pasa. Yo quisiera ser como, yo quisiera ser como... Mira, yo quisiera ser como usted en todos los sentidos, ¿sí me entiende? Porque vaya, yo por ejemplo, yo que a mí me gusta recibir que me traten bien y que sean cariñosos conmigo. Imagínese que me toque una persona simple, pues, o sea, yo ahí siento el cambio, ¿sí me entiende? Si yo estoy dando cariño y todo y que una persona, yo digamos, le digo te quiero y es gracia. O así, siento que es muy simple. Entonces, yo sé de las personas que me gusta, que me traten bonito y con cariño. No solo en el amor ni nada, porque a veces lo confunden. Pero sí me gustaría, me gusta eso. Y no que me toquen personas así simples y así, ajá. Porque yo estoy bien en falta de cariño en muchos sentidos, va, entonces. Pero como ni modo, a veces, va, por ejemplo, yo soy cariñosa, yo soy simple. Pues sí. Y me tocó un hombre simple. Y así toca. No, por ahí queda, va. Y toca acostumbrarse a veces. Digamos, en mi caso, nunca, de mi papá o mi mamá, nunca salió un te amo, hijo, un abrazo, hijo, te quiero, hijo. Y yo trato de ser diferente con... No, tampoco de ella. Nunca, nunca. No, de dar lo que quiso. Yo con mi niño soy diferente. Yo con mi niño lo abrazo, le digo te amo, te amamos, hijo. Y así uno siente como un cariño, digamos. Pero con mi papá y mi mamá nunca fue así entre nosotros. Sí, pero eso pasa. Pero bueno. Y ahora qué prosigue? Ah, el arrozito rico. Ahorita ya está toda la verdura, ya están los huevos. Y le va a echar eso, pues. Sí, también. Cámara, convence a lo que no se vaya, se acaba de venir. No se tiene que trabajar. Ah. Y chilito, no, no. Bueno, ni modo. No, no, faltan esos dos. No, 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 faltan esos dos. Don Johnny, ahí estamos viendo otras más. Está bien, va. Yo creo que Don Johnny y Choco nos quedan más atrasados. No, a menos, porque es que lo que pasa es que es un arroz especial. Ah. Es un arroz tipo moro chino. Ajá. Así que vamos a hacer moro chino. Pregúntale a Don Johnny. Está bien. No, porque no quiere tejile. No, ahí va allá. Sí, creo que allá. Sí, moro chino. Sí, moro chino. Sí, 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 sí. No, no le hagas así, diablo. Es que la viento. Pero mira todo, más que anda sudado de brazo. Un bicho que se te toca de eso. Don Johnny. Mire. Ay, no. Es que es un chueto profesional. Jejeje. Ay, no deja risa, sí. Yes, yes. ¿Y la naranja cómo va? Uh, la, la. Bien rico te quedó ese pollo, pe. Pregúntale a Youngson. Mejores que busca los Windies. Mejores que ya de Chino. Dije que mejores que las de Prima. Dije que mejores que las de Prima. Mejores que las de Prima. Mira, eso todavía lo vivo yo. ¿Pero de dónde hemos venido nosotros, negrito? ¿De dónde hemos venido? Asia. No estamos asiáticos. Claro, la verdad que... ¿Y cómo van? Ya casi terminan. Ya ahorita... ¿Vamos a dormir? ¿Sabes? Después, después. Vamos a ver cómo nos quedan. Sí, porque mira que aquellos pobres allá les están ayudando porque si no, no avanzaban, ve. ¿Y nosotros somos uno? ¿A vos? Nosotros somos los últimos que empezamos, pe. ¿Y para dónde se fue? Nosotros somos los últimos que empezamos. Ajá. ¿A qué? A los de DJ, medio de güey, me dejó solo. Ah. No, pero quienes sí iban atrasados sos vos y la mona y la Ale. Es que miramos. También atrasadas. Porque todos terminamos ya y menos ustedes. Eso le estaba diciendo yo a Ale. No, pero nosotros ya terminamos. Y la cosa es que esto se veía tan fácil, pero es que esto sí, quizá tiempo, mira. Es el estar poniéndolo a... ¿Les ayudo? ¿No ayudo? Sí. ¡Ah! Ya. Vate, ahorita está bien eso porque hay no las bacterias. Ay, no. No quiero más bacterias, yo en mi panza. Ay, sí, gracias. Está perro. Una cosa de cada cosa. Una cosa de cada cosa. Sí, bueno. Gracias a la rama. Bueno, ya casi. Estamos ready. Eddie, ahora sí. Hoy sí, ya casi terminamos. Sí, ya está. Muy bien. Yo no vuelo. Qué oso. Bueno. Chico, ¿cómo vas ahorita? Ay, ¿qué es eso vos? Miel para echarle al... Ah, el cuello con naranja. Claro. ¿Este ya es el pinto? Espérame, espérame. Está caliente. Ajá. ¿Qué es eso? Mejor que la veas del cocinando. Lo mismo, dijo la norma. Es que la veas del cocinando. Era todo el taxi. ¿Ya está? ¿Cama? Ah, cama te puede decir lo mejor. ¿Usted le puede decir lo mejor? Mira como hoy en día las cosas que andaban ahí. Los que no metieron a la red y los zucchini. Ah, bien raro, huelen, ¿va? Ah, lo sé, claro. Mmm, mejor pero no es. ¿No sabe a gallopinto? No, a la cabecita. No, a la cabecita. Perdón. Vení, probad. Por pura miel, ¿eh? De esto le acabamos de meterle al jugo de naranja. Ay, no, no, no. Tiene pura miel, ¿vos? ¿Qué le decimos para ti? Yo no le he probado. Es pura miel, a la navy. A la navy. Probad a la miel. ¿Es qué? Un poquito de sal, de salsa. No sé, salsa. Yo le he probado bastante, creo yo. ¿Yo qué, qué cama? ¿Vos que sabes cómo es el gallo? Probar gallo. Ya lo probé, pero es que no. Sabes que también, tico, mucho, mucho, mucho apio. Ajá. ¿Sabe más a apio que...? Es como verlo bien. Porque sabe mucho a apio. Yo he probado distintos tipos de gallo. Y todos hacen un sabor bien dulce. Pero eso como que le falta sabor. No, es que no le pica gallo. Gallo pinto. No, este que yo pinto. ¡Era, que se rara, que se rara! ¡Cae, cae, cae, cae! Pero sí... O sea, no está mal, ¿verdad? Pero... ¡Papí, ¿dónde está la ropa? Ah, ya creo que allá está la mesa. Miren eso, ve. No lo estoy enfocando porque... ¡Miren, ve cama! ¡Niña! Es que si supiera lo que me daba, me lo digo. Ah, no lo quieres saber. No, no lo parece. Quiero ver a mí, a mí. ¡Mira! 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 ¿Y qué pasó? Anda, es loco. ¿Qué pasó? Es que los gritos de este enfermo... ¡Ay, Dios mío! No, es que... ¡Proba! A ver. No, de probar. Pero está muy caliente, no me lo eché de un solo. Ah, sí. Pero va a faltar agua, porque ahí va a faltar y le ando el toque. Va a quedarse rico. Es que esa es mi alegría. Y ahí ya lleva el jugo de naranja. Sí. No, es que no sabe mal. No, es que... Pero ahí falta, ¿qué? Ahí le falta todavía. Toda la salsa para también. No, pero... Desgraciado, me quemó. Ahí le echamos miel. Ajá. Le echamos un poquito, dame. Y que vaya agarrando un sabor así, como entre dulce, y saladito, y todas las cosas. Y aquí no falta me echaré con un poquito de su medio. Y ya casi todo. Ahorita voy a ir a ver. Mira la Native, mira. Con los magos. ¿De quién son? ¿Alguien sabe de quién son esos magos? ¿De quién son? Ajá. Yo quiero uno. ¿Qué pasó? ¿Cómo va esto? Fracaso. Fracaso, no quedó bien. Es que son los vegetales salteados. Ajá, esto no. Es que son encochados, no es lo que hace la pasta. Eso es lo que yo iba a decir. ¿Por qué les echaron agua? No, agua, verduras. Lo que pasa es que los hicieron todos de un solo y con poquito de fuego. Porque los salteados, ajá. Con aceitito y se van salteando. Ajá. Usted, cuando yo he visto que usted los hace, cuando le dan, enseñado a la pati, está haciendo hasta como levantándolo así. Eso es salteado. Esto es alcochado. Entonces voy a traer una cacerola. Tenía que ser. Qué barbaridad. Qué barbaridad siempre. Siempre arruina todo, ¿ves? Armando era el que sabía. O sea que vos no sabías nada. Bien, pudo picar y él le... No molesté. A ver si va por allá adentro. ¿Ve qué vamos a hacer? Sí, allá adentro. Estos son vegetales alcochados. No salteados, niño. Ay, no. Ay, date pues. Ya, no vas a aguantar porque está caliente. Ay, boludo. Conseguí un trapo y no vas a botarlo. ¿Vas a ir? Un trapo, trapo, trapo. Pero bueno. Ahorita ya casi estamos. ¿Cómo ya terminaste? Yo hace rato. ¿Y tu arroz con leche vas a hacer ahorita? Ah, ok. Está bien. ¿Me avisas? ¿Me avisas para irnos probando? El de... No, ahorita, ahorita el balde feo. No, me lo tengo que peinar. Es que el sudor me lo ha hecho, sí. ¿Qué pasa? Para que la receta de Orlando. De Orlando. De Pablo Orlando. Un gay es. Ah, uno de TikTok. ¿Cocina bien? Ajá, no, sí, yo lo he visto. Yo lo sigo. No, es que cocina bien, es bueno. Sí, sí, sí. Venga, a ver cómo nos va quedando esto. Nos va quedando. Voy, voy, voy. Ay, no. Esto de ser camarógrafo no me gusta. Muchos me mueven para ir para acá. Espéchenmele, por favor. ¿Y eso qué son? La salsita, la salsita milagrosa, dijiste. ¿Las que le vas a hacer un milagro? No, pero a ti con... A ti cobra, ni eso le hace el milagro. Ni eso le hace el milagro. Mire, cama, lo que le iba a decir yo es que... Ay, ¿qué le iba a decir? Es que el chico, ¡pah! Nunca había hecho, nunca había hecho. ¿Qué pasó? ¿Usted qué está pensando? El hijo no sirve para nada. No, ¿qué está pensando? Yo le iba a demostrar, mamá. Yo le iba a demostrar, mamá. Yo le iba a demostrar, mamá. Yo le iba a demostrar eso. Ah, mire, lo que le estaba diciendo yo es que la chicle, la chicle estaba diciendo algo de usted. ¿Qué le dijo la chicle? Dice que a usted se le cuela el agua, dijo. Ay, chicle, ¿cómo sabe? ¿Por qué dice que usted se le nota? No, porque dice que es solo porque sigue a un muchacho, no sé, no lo sigue, sino que quizás vio la receta de ese muchacho usted, de Orlando, de Orlando, de Orlando, ¿sabes? De marica. Ajá, sí, sí, está con un hombre. Entonces, entonces dice que a usted se le cuela por eso, dice. No, yo, yo veo la receta. No, es que cocina bien él, fíjese. No, yo no sé. No, yo tampoco he probado la comida, pero se ve todo. Pruébeme, es que estaba yo en Clapper, de repente me dio ese video de arroz de leche y me llamé la atención que era un salvavoreño. Ajá. Entonces dije yo, hey, este arroz de leche está bueno para que la chicle. Y de repente me acordé cuando estábamos, la chicle iba a hacer arroz de leche y me acordé de, plah, la chicle está bueno para eso. Ajá. Por cierto, Nayeli, esa se hace para su pasta, mirá. ¿Cuál? Esa que dice Bartolomé. Ajá. Se puede todavía. ¿Y cómo, cómo? Hay que hacer la sofrita primero, sofrita, se la echamos a la pasta y después echamos a los camarones todos juntos, ya. Ok, pero sofrita con qué, con especies. No, así es que nada más. Sin echarle especies ni nada. Sin echar. Mira, está grugiosa de su pasta. ¿Qué, qué pasó? Está fea. Ya la probó, viejo. Soplala y me deja probar, pero así. No, es que este diablo de un solo me la echa. Esa cosa y me quema. Ay, entonces no. Sí, está buena. Esos eran mis gritos. No, 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 no. Ay, me das. Ay, me da, perdón. Mango. Yo tenía uno. Pero estaba congelado. Y que nos trajo. Ahorita que se comienza. Por eso que nos trajo. Y más que necesita algo más. Señor. Padre eterno. ¿Qué cuánto? Esa es la emoción, es el emoción.